Y dos allanamientos simultáneos se llevaron a cabo en el marco de las investigaciones por el atentado que fue registrado ya el pasado sábado contra Nelson Gustavo Eliseche Amarilla, alias El Norteño. Esto, recordemos, fue en Pedro Juan Caballero. Los intervinientes realizaron los trabajos de investigación en los barrios San Gerardo y Virgen de los Pobres de Pedro Juan Caballero. Según informaciones brindadas por la policía, tres ciudadanos brasileros fueron demorados en este operativo y fueron identificados como Grace Mara Rogerio Dantas, brasileña de 35 años, y Edgar César da Silva Santos, brasileño de 31 años. Además, se incautó una motocicleta. El norteño, de 37 años, fue baleado mientras circulaba por el barrio Mariscal Estiga Rivia de Pedro Juan Caballero. En estos momentos ya se encuentra fuera de peligro, pero perdió la vista en un ojo que fue alcanzado de refilón de acuerdo a las informaciones brindadas. La policía confirmó el fin de semana que El Norteño posee antecedentes por homicidio doloso, secuestro y otros, pero solo cuenta con medidas como la prohibición de portar armas y de salir del país, por lo cual se encuentra en libertad. Estamos trabajando sobre el hecho que ha acontecido el sábado. ¿Qué fue lo encontrado, comisario, aquí? Bueno, acá hay dos personas de nacionalidad brasileña, un poco de marihuana. Estamos teniendo algunos datos importantes, por eso estamos haciendo estos allanamientos simultáneos. ¿Y dos allanamientos, comisario? No, no se encontró ningún arma. Dos allanamientos. ¿En el primero qué se encontró, comisario? Bueno, en el primero no encontramos nada, no encontramos nada, y posteriormente nos personamos en este local puesto que también... ¿Alguna evidencia que guarda relación con...?